Tengo que ponerme unas pastillas en la espalda Cuidado que se va a caer la mochila Uy, 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 el peligro ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Vuelvelo a repetir, dilo re Es el tiburón, el tiburón Llevo una hora dormida, está en la discoteca Había ocasión de gol, pero nada ¿Qué va a marcar? ¿Qué va a marcar? Se marcó un bailoteo allí No, ni en medio campo, estaba mirando Cada vez que miraba ahí la pista, estaba en medio del monicrón ¿Lo estás grabando? ¡Ay, mierda! Va con cámara oculta Te ha cogido Eso te iba a decir, no te grito Haz de chubar, haz de chubar Venga, vamos a cerrar con ya, ¿no? Ya, vamos a comprar una placa Ya, ya escuchar, bien Las gafas Y ahí al final, ¿dónde está el límite? Hay dos servidores, estos llevan al botiquín El tercero tiene que localizar y destruir Tres grupos Cada uno lleva el suyo Vale, pues los que llevan las banderas Llevan a esta medicina Las banderas tienen modalidad médica y fronteras Hay que hacer seis Tres con bandera roja, tres con bandera azul El tercer equipo tiene que localizarlo O sea, esto se tiene que extender, ¿vale? Se da un rollo medio emboscada, medio ataque Así vamos a coger, aprovechar un poquito el terreno y lo conocemos ¿De acuerdo? Lo que pasa es que En vez de jugar con brazaletes Jugaremos con las medicinas que tiene él Que tiene las banderas El tercer equipo resucita, ¿vale? ¿Quién da...? ¿Quién resucita la casa arriba? ¿O qué más vamos a utilizar? No, no, ¡buah! Aquí me enteras Aquí se puede... Hay que jugar con apoyo, ¿eh? No puedes escuchar No sé, a ver, buscamos un punto ¿Cómo se puede hacer el equipo de bandera o qué? ¿Ponemos aquí mismo el punto de resolución del equipo? Cuatro vidas Ahí donde el murito ni que sea El resto acceso, cuatro vidas, ¿eh? A ver, ¿quién va a lo de la bandera? Nosotros somos ya el... Equipo Alfa ¿Vosotros qué? Vale Venga, yo me apunto también con la bandera Ya ¿Voy a hacer los tres? Mira, las de A ver, los de las banderas, por favor Reglas especiales con apotiquinos Médicamente... Modalidad médica... El resto conmigo ¿Quién es recto? ¿Sí, sí, es recto? Si no hay bandera... Es cogerlo, pero nada, escogido es fácil No voy a hablar contigo No, no, no No voy a hablar contigo Un, dos, tres, cuatro... Cada uno tiene una mina, ¿no? Un pote de mi mamá... ¿Qué es esta mina? Nosotros tenemos cuatro vidas ¿De acuerdo? Mira, me cuento una... Después de una le cuento veinte Lo que pasa es que podemos hacer una cosa En vez de hacer... Hacemos una cosa En vez de hacer cuatro vidas Cuando juntemos dos... ¿Vale? 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 Dos o tres... ¿Qué os parece? Somos un dos... La forma de curar Somos seis, ¿no? Por ejemplo, le dan a él Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco, cinco... ¿Eh? ¿Dónde se te va a traer? A diferencia de... ¿Cómo tú veas? De Maleficent no es más fácil Lo haremos a dos, ¿sabes? Si no habrá retardo Es que aquí hay mucho juego Porque como ellos se van a emboscar Aquí vamos a correr Y luego las medicinas A los compañeros me pueden curar Vale, vale, vale Ah, vale, esto se va a dar a otro ¿Y esta yo mismo? No, no, te la tiene que dar siempre alguien Ah, vale Ahora el ejemplo ¡Ah, mandao! ¡Ah, médico! Yo voy y le curo Como tengo dos medicinas Podré curar dos veces A mí me pueden curar Y él no tiene que curar Ah, te cambio de ficha Cambio una ficha de vida del muestro De ser heridos Una blanca por una negra Una negra Una medicina Ahora yo podré Resucitar dos veces Y podrás curar una Ah, amigo, ahora sí A mí me queda una vida Y puedo curar dos veces O sea, no voy a poner a curar Que quiero vidas, que quiero vidas ¿Qué ocurre cuando...? ¡Ah, me han vuelto a matar! Le cambio otra vez Uy, la próxima ya no me quedan vidas Ya lo puedo resucitar Lo que ocurre será eliminado Tengo que curar Tienes que ir a curar Para conseguir vidas No puedo curar No puedo curar Pero... ¡MATARME! 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 ¡CALO! ¡Intós no vale fuego, amigo! ¡Entonces vale el fuego, amigo! ¡Venga, puestruí! ¡Aquí! Si no, se empezarán a matar a entre ellos ¡MATARME! ¡Fuaño contigo, toma! ¡PAMÁ! ¿Sabes qué sea el zoo? ¿Sabes qué sea el zoo? ¿Lo has grabado? Corre al lavabo, perdóname. Corre al lavabo, perdóname. Corre con los pantalones, corre. Una cosa. Te voy a enseñar a ti lo que te has hecho. Una cosa, gente. Hay suicidios de aquí. Si no entones aquí será un poco diferente. Entre los equipos de la bandera... Yo no tengo vida. Os podéis escoger y robar la bandera. ¿Cómo roban la bandera? El equipo rojo puede robar la bandera del equipo azul. Si le roban la bandera, todas las medicinas se nos quedan. Blanca. Las vidas. Claro, pero es así, ¿no? Claro, todo lo de los... No, no, no. Las medicinas... Entonces el tema es movimiento fuego, ¿sabes? Cualquier esquina, emboscar. Aquí vamos a medio emboscar, medio atacar. Blanca es una vida extra. Pensaba que eran ahí el equipo conjunto, como que tenía que llegar a fuera, le das la blanca. A la próxima vez, pero haremos así para que tenga más emoción. Entonces todo el mundo... El tema de la esquina, al final, lo repito. Los de la bandera ya lo tenéis claro, ¿no? Si robáis la bandera de contrarios, quedéis todas las medicinas. Vale, pero ¿qué hay que hacer con las banderas? Ondearlas muy lejos que se vean. O capturarlas. No hay que llevarlas a ningún lado. No, 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 la podéis mover. Lo bueno es que ahora las banderas se van a mover. O sea, que nosotros vamos contra vosotros también. Contra a todos. Si tú le has robado la bandera, te quedas su medicina. Cuando el equipo está eliminado, pasa al bando contrario. ¿De acuerdo? Aquí, pasa con esto. Listo, por eso nos va a echar por los dos. Si el captura la bandera, se queda al equipo. Ah, sí. Ventilador. Echad al menos, ¿eh? A esa bandera, nos quedamos a ese equipo contrario. Nos quedamos al equipo, pero sin medicina. El equipo ese sin medicina. Santo que muerto. Pero ¿y el camello dónde está? El camello que pasa la droga, ¿dónde está? Aquí resucitamos cada dos, ¿no? Cada dos, cuando tengamos un equipo cada dos. Y hemos de ir a por las banderas. ¿Coger la bandera y traerla? Cualquiera. ¿Cuáles dos? Las dos. ¿Nos la pueden volver a quitar a nosotros? Nosotros estamos bastante bien. Tenemos vidas infinitas. Bueno, a ver una cosa. Mariposa. Dado la potencia del fuego, ¿vale? Haced equipos de dos. ¿De acuerdo? Binomio. Entonces el tema es... Aquí es muy jodido este terreno. Muy jodido. Cualquier árbol, con que haya bastado uno en el árbol, ya está jodido. Entonces el tema es triangular. ¿De acuerdo? Si está este en este árbol, uno en una esquina o machada y el otro en la otra. Hay que rodearlos. No os pongáis de frente a disparar al 100. Es malgastar munición. Y de encima, además, los otros se pueden enmoscar. La única ventaja es, cuando das a uno, a que el tío quede incapacitado. Se puede volver a curar. ¿Vale? Pero triangular. O sea, si un tío esto, que un tío lo empiece a empestillar, tiro a tiro, e intentar rodearlo. Tenemos que procurar ir en equipo. Porque ellos tienen la ventaja de que se van a esconder. Es muy posible que empleen el de la bandera como señuelo. Al menos un equipo. Pero el equipo azul no creo que lo haga. El equipo rojo, sí. Esos tienen menos guía. Esos tienen menos guía. Y sacrificiados. Yo intentaré hacer lo que pueda. No la tengo calibrada. Pero... Tú, con tal que no mueras tanto... Y aquí, o sea, el tema es... No os apelotonéis al mismo árbol. Es un chollo. O sea, si va un árbol, al otro. Si vas por la izquierda, yo a la derecha. ¿Cuántos metros hay más o menos de aquí a allí? Hay terreno, hay terreno. El terreno como para que yo ahora esté un rato andando sin contarme a nadie. No, no. A 100 metros ya entrarás en el camino. Que viene hacia allí. Los coches que pasaban por aquí han girado para allá. Y ahí es donde se acaba. Ya lo verás. Es un sitio de velocidad. O sea, en vez de cruzar una calle, cada árbol tienes que ir saltando. Cada árbol. ¿Vale? Procurad intentar ir con el equipo. Vamos a recibir... Tengo que venir a hacer más. ¿Vale? Si acaso ya... Tenemos un desentenado con un entrega. No voy llegando. ¡Ah! Vamos por ellos. Tenemos una hora, ¿eh? Tenemos que ser rápidos y decimales. Vamos, 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 vamos. ¿Ves los chipreces? Los de allí, al fondo, que se ven al alto. ¿Eh? ¿Eh? Lo suyo es poner una bolsa. ¿Eh? ¿Eh? Lo suyo es poner una bolsa. Lo suyo es poner, ¡eh! Pero ya dondeasas. Lo suyo es poner un poco el hábito para 저희. A dos shots. ¿El hop? How do youplayé? te he dado perdona, perdona oh, muerto ya, pero voy a rodear, tú pasa por aquí muerto vamos hay uno por aquí ahí hay uno está ahí el abram ponte para allí ponte para allá ponte para allá puerto dos más dos más para descender podéis disfrutar practicad lo que es la emboscada esconderse sentir la sensación de apuntar a alguien a la defensa, ¿a quién le falta el pato? él no, yo tengo, pero si me das más dame más quiero más dame más, papi, dame más dame más Prozac a mí dame las machacaditas llevan para la tocha por favor, por favor, por favor, un poquito de esa vez no me apuntes, tío, que yo siempre paso que debías extras coge el chambro, que te disparo, que te he dado, que te he dado, pling, y te haces el bloqueo no, 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 que no me has dado no se, voy a hacer esto, te habré dado por aquí que no has dado ¿está muerto? no has dado, no has dado ¿Estás muerto, no? Estás tirando aquí. Fum, fum, fum. Yo me he quedado aquí. Le digo, a ver si me da ahí. Porque ya tenía rigor mortis, tío. Ya estaba sin tiso. Y digo, bueno, me voy a tirar el rojo. Al final, la rama, al final te da. Hostia, aquí, madre. Y claro, el tío va. Oye, ¿ya era aquí hago no sé qué? Y yo, no, no, cállate. No, si ya te lo habéis visto. Sí, pues mira, has dado, claro. Es que he ido a por ti así, pero me ha venido él. Y me ha venido otro. Entonces he tenido que recular. Sí. Y luego se está puesto él al lado. Y cuando he dicho, cuidado que aquí está el Gorgon. Bueno, ya lo mató. Y he mirado. He mirado. Está ahí el Gorgon. Está ahí el Gorgon. Tirad, tirad. Esto es como en aquella otra partida que va el otro Giri Sui. Que ibas tú y el Felsen y esto. Van así en lo primero. Van los tres juntos. Cuidado que falta Gorgon. Aquello no es de ese color. ¡Gorgon! Todos así, pero pa, 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 pa. Todos dos y ya está, ya está, ya está, ya está. Mira, mira, que te vas a enganchar. ¡Mueve la colita! ¡Eh, bien equipo! ¡Burrons, burrons, burrons! ¡Mueve la colita! ¡Buena colita, colita, sí! ¡Mueve la colita! ¡Chin, chin! Me doy miedo, ¿no? Con esto. Un poco. Esto, tío, te metes donde yo... No se le veía mucho. Lo único que, claro, como lo buscas, entonces sí que lo encuentras. Porque... Pero si te metes donde yo, tío... Sabes que... Te empezó a borrarlo y... Me quedo enganchado. Si no lo buscas y no sabes que está, no lo ves, eh. Si está agachado... Yo no lo he visto en toda la partida. No estaba ahí, no, tío. Estaba súper escondido el tío ahí durmiendo. Estaba muerto. Por eso no me has visto en toda la partida. Estaba escondido ahí durmiendo el tío con el... Eso no vale. ¡Ah! Que no me habéis visto, eh. Pues no podía... No tenías que haberlo dicho. No, no, no. Pero es que está... Ha quedado muy mal. He pillado el gitmo, ¿sabes? Yo no sabía que estabas ahí. Y... ¿Por qué te ha avisado yo si ibas tú para él? Y digo, mira, lo voy a matar. Y digo, espérate que lo mato. Y yo digo, espera, es que el huevo está ahí. Y escucha que me dispara al gusto que estoy yo. Digo, coño. Y está muerto. Está muerto. Está muerto. ¡Ah! Vale. Y veo... Al ser... ¡Y un coño! Me han matado a mí. Te has ido tú. Me creí que eras tú salido un poquillo a chafar de alguien. ¡Rrr! Que venía por mí. ¿Y por qué me he tumbado en árbol así? Porque ha cosido el árbol. Como ellos han puesto la bandera, la opción más lógica es situarse en abanico alrededor de la bandera. ¿Vale? Con lo cual hay que atacar por una punta. He visto por ahí un zagal y ya se estaba metiendo en aquel arbusto. Bueno, el tema es atacar por una esquina. Hay que atacarles por una esquina. Si vamos de frente nos van a coser. Una esquina y bordearlos por detrás. Yo opto por binomios, tío. Que es también más segal. Sí, pero tienes que ir con binomios. O sea, binomios es indiscutible. Pero no vamos al mismo árbol. O sea, si vamos de frente... Si van dos por un lado, por un lado. Y nosotros por el otro. No unos adelante esto. Hay que ir en horizontal. Que si no, entonces nos mataremos entre nosotros. ¿Vale? Elegid la izquierda o la derecha. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Te hagamos por la izquierda. Pues ya está. Aquí. Aquí. Yo quiero que... Porque tú vas con él, eres tu binomio. Veo la bandera. Veo la bandera. Veo con un gorgo. Conmigo. Sí. Va a ser divertido. Chao. Hostia. Si está allí. A la Quinta Forca. ¿Quieres decir que no está ahí al camino? Ah, no. Hay más, ¿no? Está ahí la bandera. Tenemos que bordarles todos por la esquina, eh. Pero tirad más. Dejad de sitio a Butcher y a Lian. Tiras. Slip. Que estamos aquí. Que no paga por horas. No. ¿Ves a alguien? Mira, mira, mira. Ahí. En el garfo. Tira para aquí. ¿Dónde estoy yo? Ven aquí. Ven aquí. Tú no lo logras. Sí. No lo he disparado y rodeadlo. No lo he disparado y rodeadlo. No lo he disparado y rodeadlo. ¿Muerto? ¡Déjate morir! Primero se lo ve. ¡Déjate morir y saldremos! Sal, lo localiza si vienes para aquí. Está loco. Ha ido por él. A dos metros. Qué bestia. Qué bestia, tío. La mano, la mano. La mano. Porrón, porrón. ¡Porrón, burrón! Uno que está en la esquina, otro ahí. Pero que haces mogiría, para aquí. No, pero hay que apoyar a ellos. Venga, pues apoyar. Allí, en ese garrafo. Vale, dispara. Vismo está muerto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!